Les mostraremos parte del videoclip. Chicos, siéntense. Mujeres, respiren profundo porque es el tema de Shakira. Loba, disfrútenlo. Este es mi nuevo video, Loba. Espero que les guste y les mando un beso muy grande. Loba, disfrútenlo. Loba, disfrútenlo. La custodia de los hijos del desaparecido rey del pop, Michael Jackson, fue resuelto. Gracias, Dios mío. La madre de Michael Jackson, Catherine, será la representante legal tras lograr un acuerdo sobre la custodia de los tres hijos del cantante. Esto luego de solucionar sus diferencias con Debbie Rove, ex esposa del músico. Cabe resaltar que Michael Jackson había dejado por escrito en el año 2002, en su testamento, que quería que su madre fuera la encargada de sus hijos en caso de fallecer. Bueno, por fin. Ahora vamos a contarles una noticia no tan agradable, y es que la lámpara reinante en nuestro país no solo nos afecta a nosotros los venezolanos, sino también, lamentablemente, a las estrellas internacionales que nos visitan. Ahora, yo me pregunto, ¿será que ellos también tienen lo que algunos llaman sensación de inseguridad? Para el 19 de julio se llevó a cabo el Festival Mundo Verde en los espacios de la base aérea de La Carlota, en donde se presentaron muchos artistas, entre ellos Rakim y Ken White. Este dúo fue víctima de una emboscada a su salida del Aeropuerto Internacional de Maiketía. La primera hueva se atraviesa, una de dos troces de dos huevas blancas salen unos individuos. ¿Socaron sus armas, no? Este, no tenemos ideas, ellos tenían armas, porque la hueva estaba tinteada, tampoco ellos tenían conocimiento de que nosotros estábamos dentro de la hueva. ¿Qué los salvó? Bueno, primero que nada, pues, la cobertura de Dios que nosotros siempre, pues, tenemos, y, pues... Un chofer ágil. Un chofer ágil que supo venir a obrar y salir de la situación, pero, gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Pero el sustito lo pasa? Fue un buen susto, un buen susto. Y qué susto pasaron, pero como todo continúa, los famosos intérpretes de la música urbana se encuentran en los preparativos de su nueva producción discográfica. Cambiemos de tema para contarles que el cantante argentino Gustavo Cerati ahora incursió en el mundo de la moda, pues participó en el diseño de la colección de ropa masculina para una conocida tienda de departamentos chilenas. Las prendas fueron inspiradas en el estilo rockero del músico argentino, quien cerró el desfile vestido con un elegante traje negro y usando como accesorio una pajarita desarmada al cuello y guantes negros. Y quien anda de colección es el actor Jude Law, pues se enteró de que una de sus excompañeras lo convertirá en padre por cuarta vez. Así lo informó el agente de Law a través de un comunicado difundido este miércoles. Jude Law puede confirmar que después de una relación el año pasado, recibió el anuncio de que será padre de un niño que nacerá en el otoño de este año, manifiesta el representante artístico. Bien, y a los amantes de la película Jurassic Park le contamos que en Japón reviven gracias a la tecnología de realidad virtual. En la Expo Dinosaurios 2009, la nueva tecnología de una reconocida empresa permite a los visitantes ver a las criaturas extintas, percibiendo mejor su tamaño y escala. La técnica combina simulación con realidad virtual y el mundo real, usando un visor. Los visitantes no viajan a la prehistoria, sino a una sala, donde se exhiben distintos modelos de dinosaurios. Los productores del musical multipremiado de Broadway de 9 a 5 o 9 to 5, basado en la popular película homónima protagonizada por Dolly Parton, anunciaron la culminación de las presentaciones de la obra para el próximo 6 de septiembre, pero también confirmaron que un año después llevarán la pieza a las principales ciudades de Estados Unidos. La composición de las canciones estuvo a cargo de la actriz y cantante Conan Tree. Además, en la pasada edición de los premios Tony, sus intérpretes arrasaron con los galardones en las categorías interpretativas. El actor australiano Russell Crowe, ganador del Oscar, hizo una pausa en la filmación de su próxima película Robin Hood en el Reino Unido para visitar una tienda de beneficencia, adscrita a una fundación que lucha contra el cáncer y entregar una donación de 1.600 euros. Los medios británicos de inmediato compararon el gesto del astro con las actuaciones heroicas que realizaba el personaje que precisamente está interpretando, el cual robaba a los ricos para darle a los pobres. También han especulado que posiblemente el espíritu altruista del legendario ladrón se le ha contagiado al intérprete de gladiador. ¡Qué linda labor! Y ahora escuchen esto, porque como saben, por lo general las materastras son vistas y representadas como las brujas o las malas de los cuentos. Pero al parecer la actriz y cantante Jennifer López no cumple con esta regla, pues aparecieron publicadas unas imágenes que muestran a la diva disfrutando con sus retoños y además sus hijastros. Las fotos publicadas por la revista TV y novelas muestran a Mark Anthony junto a su esposa, compartiendo en un parque temático de Disney gratos momentos de distracción junto a sus hijos, tanto los que tuvo con su expareja Dayanara Torres, como los pequeños gemelos, frutos de su actual relación con la despampanante estrella. ¡Qué bueno por los niños que son los principales beneficiados de la buena relación de la pareja!